Muy buenas tardes, Yanit, cordial saludo. Yo me encuentro a esta hora en la calle 65 del barrio Ramaral, al nororiente de la ciudad, donde los habitantes del sector decidieron cerrar la vía, producto del mal estado en que se encuentra la calle. Y ha transcurrido tres años ya prácticamente y no hemos visto resultados. Mira, esto como ustedes pueden ver, pues no es un secreto para nadie. Mira cómo se encuentra esta vía, ya nosotros estamos cansados, hemos ido a infraestructura, a que pues se gestionen, vienen, miran y vuelven y se van. Ellos no hacen nada, no han hecho nada y siempre que no hay recurso, hemos visto en otros sectores que sí hacen ese acompañamiento y hacen el arreglo de las vías. Yo tengo esa carta hace como cuatro años y nada, o sea, no se gestiona, no hacen nada por la comunidad, no hacen nada por nosotros. Otra de las denuncias que hacen los habitantes del sector es que producto del mal estado en que se encuentra la vía y las aguas que se estancan en la calle, algunos niños han presentado problemas de salud y afecciones en la piel. Empezando la respiración, la sinusitis, las alergias y los brotes en el cuerpo. Lo que pasa es que a nosotros nunca nos han escuchado, esto no lleva ni un mes, ni dos meses, ni un año, ni dos, ni tres años. Esto lleva años, pero no más hacen es venir y mirar y listo, ya, se acabó el problema. Lo mismo medio ambiente, también yo lo he llamado para que venga a mirar el matadero, vienen y miran y listo. La comunidad que realiza las protestas y la comunidad que decidió cerrar la vía también denuncia que algunos motociclistas tratando de esquivar los profundos huecos de la calle y tratando de esquivar las aguas que se estancan están tomando los andenes para circular, poniendo así en riesgo la vida de la comunidad. Esos huecos son impresionantes, estamos ahí, a mi niña, una moto pasó por el andén porque es que están pasando por el andén, no respetan, pasan por el andén y dañan las, o sea, pasan y fue un accidente, o sea, nos pueden matar, nos pueden ocasionar algo. Finalmente, los habitantes del sector solicitan a la administración municipal les tengan en cuenta sus solicitudes y puedan prontamente contar con una calle en buen estado. Este fue un informe de Carolina Vega para Enlace Noticias.